Hoy en día seguimos viviendo en una sociedad adultocentrista que todavía no tiene la capacidad de reconocer la voz de los niños y de absolutamente todos los niños. Mi nombre es Francisco Vera Manzanares, tengo 12 años de edad. Mis ganas para comenzar en el activismo ambiental surgen desde muy pequeño, desde los dos años que crecí en un entorno muy hermoso, rodeado de naturaleza, lleno de biodiversidad, que es mi pueblo billeta. Yo creo que hay un problema cuando hablamos de la voz de los niños y de las infancias en general. Regularmente incluimos a las ciudades y evidentemente los niños no solo están en las ciudades, sino también en los territorios rurales. Yo creo que hay que seguir haciendo los esfuerzos por incluir las voces de los niños que están en los campos que regularmente quedan invisibilizados, marginados, digamos, y su voz no es escuchada realmente. Hay una realidad que es la crisis climática. Sabemos que esta realidad amenaza con nuestra propia existencia. La ecoesperanza entonces consiste, pues, evidentemente en asumir esa realidad, pero sin embargo conservar la fe y la esperanza en que vamos a generar un cambio. Realmente todavía hay posibilidad de hacer muchas cosas para que básicamente podamos mitigar el cambio climático y deje de afectar y de impactar en los derechos humanos y en los derechos, pues, por supuesto, de los niños. Así que la ecoesperanza no solo debe ser una esperanza vacía, debe ser una esperanza llena de acciones para hacer un cambio. Mis principales referentes realmente son mis amigos y que con ellos yo inicié un proceso que se llama Guardianes por la Vida. Con ellos fue que comenzó realmente también una parte de mi activismo, de ese movimiento ambiental. También, por ejemplo, Greta yo creo que es un gran referente como tal. Yo conocí a Greta en la COP26 en Lasgo. Fue un encuentro, pues, muy inspirador, sí, muy bonito realmente para mí. Para divertirme, para aprender, me gusta leer bastante, sí. Me gusta, pues, jugar también, seguir algunos envíos de algunos youtubers, nadar, jugar basquetbol, quedar con mis amigos. Mi mensaje para los niños, niñas y jóvenes de todo el mundo es que somos el presente, que somos ciudadanos de la hora y que tenemos una voz que debe ser escuchada desde ya. Y para eso podemos aportar a la observación, al comentario general número 26, por los derechos de los niños, por los derechos del medio ambiente, por la vida, por los derechos humanos. Los invito a que llenen las consultas online y, pues, a que se conviertan en esos líderes por la vida. Gracias por ver el video.